Santísima muerte mía y mi corazón, te pido tu robo, te suplico que me diga. El culto a la Santa Muerte comenzó en México y paulatinamente ha acompañado a sus creyentes al otro lado de la frontera. Ahora, su devoción ha llegado hasta Arizona. Muchos le llaman mi patrona, otros le llaman mi niña, mi santita. Patsy López es la fundadora del templo en Phoenix. Indica que en el estado son cientos de devotos que incluso han obligado a inaugurar un lugar más amplio que pueda albergar a todos. Que pedimos paz, que pedimos trabajo, que pedimos ayuda en el negocio y que pedimos que se acabe la envidia o el enojo. La mujer acreditada por la Iglesia Universal trae las diversas figuras desde México. Realiza bodas y bautizos frente a la imagen de la muerte en este templo que abre los siete días de la semana. Amén, Santísima muerte. La vibra que hay en este lugar es única y no está en cualquier lugar. Y eso se lo puedo asegurar. Y son varios los elementos que se colocan en el altar de la Santa Muerte. Algunos de ellos, ustedes lo pueden observar, flores, coronas, alimentos, frutas. Y los más recurrentes son las bebidas alcohólicas y los cigarros. Pudimos observar también que las peticiones se colocan debajo de las velas que permanecen encendidas durante todo el día. Cada una de ellas tiene una intención. Unos piden por su familia, otros piden por su trabajo, otros piden por salir de la cárcel, otros piden por no entrar. Este culto ha sido rechazado por la Iglesia Católica, pero a pesar de su oposición, el culto sigue creciendo en varias ciudades y países. Muchos lo asocian con el narcotráfico, pero sus devotos niegan un vínculo directo. Y no, no es necesario que seas narcotraficante o que seas ahí, o sea, somos personas normales. Yo tengo mi negocio y personas normales que no hacemos mal a nadie, pues sí me entiendes. Gabriel cuenta con un negocio de compra y venta de autos. Conoció a la Santa Muerte a través de su madre y asegura que siempre pide bendiciones para él y los suyos. Es más que nada tu curiosidad y que ves que no te falla. O sea, que ves que todo te lo cumple, pues te dice, no sé, o sea, no hay cosa, yo creo que no hay cosa que le pidas con devoción que no te salga bien, pues sí me entiendes. La Santa Muerte se ha convertido en una figura de protección para ellos. Algunos incluso la llevan en su piel por promesas ante los favores cumplidos. Los líderes de este templo me aseguran que se preparan ya para la celebración del próximo primero de noviembre, en donde esperan a cientos de devotos.